Buenos días. Les presento aquí la primera clase teórica o clase inaugural de la asignatura Microbiología y Parasitología 1 de la primera cátedra del Departamento de Microbiología, Parasitología y Inmunología de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Esta clase teórica, titulada Interacción Huesped-Bacteria, fue dictada por quien les habla en el Aula Magna de la Facultad de Medicina el día 4 de marzo de 2020. Para todos aquellos alumnos que no pudieron concurrir entonces ese día, se presenta este video. Una de las primeras preguntas para introducirnos en el tema de los microorganismos es, ¿desde cuando existen microorganismos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que a partir de esa bola ígnea constituida como el Sol, hace ya varios miles de millones de años, se desprendieron masas que fueron formando los distintos planetas. En ese enfriamento, podríamos decir, que la Tierra se formó como tal hace aproximadamente 4.600 millones de años. La aparición de la vida requirió algo en particular, que es la presencia de agua en estado líquido, y eso ocurrió hace aproximadamente 4.000 millones de años, de tal manera que se estima que la aparición de la primera forma de vida sobre la Tierra ocurrió hace 3.600 millones de años. Esa primera forma de vida, muy probablemente, se parece muchísimo a lo que es hoy día un microorganismo, básicamente una bacteria. A partir entonces de un ancestro común, estos microorganismos fueron evolucionando para ir formando paulatinamente y diversificándose en las distintas bacterias arqueas, esto es, entre los distintos componentes de los que denominamos tres dominios, como los definió Carl Wuss, el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Dentro del dominio bacteria están la mayoría de los microorganismos que vamos a estudiar en este curso de microbiología y parasitología I. Las arqueas son microorganismos que comparten algunas características de las bacterias, pero que tienen algunas características metabólicas propias de los organismos eucariotas. Y por último tenemos el dominio eucaria. Este dominio eucaria es el que incluye a algunos microorganismos que vamos a estudiar en este curso, como lo son algunos hongos, como son algunos parásitos unicelulares, y en donde vamos a encontrar ya al final de la evolución a las plantas superiores, a las setas o los hongos y a los animales superiores entre los que vamos a encontrar al hombre. Algo que podemos ver ya de poder evaluar esta figura es la enorme diversidad que tenemos entre los microorganismos cuando se lo compara con todas las demás formas de vida que habitan sobre el planeta. Para poder denominar a los microorganismos en este curso vamos a utilizar el sistema de nomenclatura binomial clásico definido por lineo. En este esquema nosotros para definir cada microorganismo deberíamos hablar de a qué dominio pertenecen, a qué filum pertenece, clase, orden, familia, para llegar a género y especie. Nosotros en este curso cuando definamos microorganismos, y ustedes van a escuchar muchos de ellos, vamos a denominarlos por su, digamos, nombre y apellido, y eso va a ser el género y la especie. Quiere decir entonces que cuando nos refiramos a esta bacteria en particular no vamos a dar todos los nombres de dominio, filum, etcétera, sino que simplemente nos refieremos a esta bacteria como, por ejemplo, micoplasma neumonía, es decir, género y especie. El mundo microscópico está compuesto por una gran diversidad de integrantes. En principio tenemos a los microorganismos, es decir, aquellos organismos que pueden ser vistos por microscopía óptica. Todos estos poseen una membrana celular, todos poseen tanto ADN como ARN y todos tienen vida libre, salvo algunas excepciones, como ya veremos durante este curso, como lo son las bacterias del género Clamida y Camilo Clamidófila. Dentro de los microorganismos debemos hacer la salvedad que existen los microorganismos eucariotas y los procariotas. Los eucariotas son aquellas células que tienen un núcleo verdadero en donde queda encerrado el material nuclear. Dentro de los eucariotas contamos a los protozoarios, las algas microscópicas y los hongos microscópicos, subrayo protozoarios y hongos microscópicos porque en su interacción con el hombre pueden causarle enfermedad. Y por otro lado tenemos las células procariotas. Estas células procariotas, si bien tienen material nuclear, es decir, tienen ADN, no está incluido dentro de un núcleo. Estas células no tienen núcleo, no hay un núcleo verdadero. Existe una región dentro de la célula en donde se encuentra el material nuclear, pero no hay una membrana nuclear que lo delimite. Dentro de los procariotas encontramos a las arqueas y a las eubacterias. Dentro de las bacterias incluimos a todas las bacterias conocidas y que estudiaremos durante este curso. No haremos tanta mención a las arqueas, pero sepan ustedes que existen algunas especies de arqueas que pueden ser, por ejemplo, integrantes de la microbiota normal del hombre, la microbiota intestinal. Fuera de los microorganismos tenemos a los virus. ¿Por qué los agrupamos distinta o mente que los microorganismos? Porque no son organismos. Es un organismo, tiene la capacidad de una vida propia, una vida libre, pero los virus y sus partículas únicas, los llamados viriones, no tienen la capacidad de tener vida libre, sino que deben necesariamente parasitar una célula huésped. Es decir, ustedes no van a encontrar en estas estructuras una membrana celular, no existe. Poseen solamente un ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, pero no contienen ambos. Y por supuesto, como decíamos antes, carecen de un metabolismo propio. Es decir, no tienen, este ácido nucleico codifica para unas muy pocas proteínas, realmente el contenido es mínimo y por eso que no tienen, como tienen las bacterias, miles de proteínas codificadas que les permiten tener un metabolismo propio. Y por último, tenemos a los priones. Los priones son ciertas proteínas del huésped que se encuentran preponderantemente en el sistema nervioso central, que tienen la capacidad de plegarse de una manera anómala y de inducir este plegado anómalo en otras moléculas de esa misma proteína. La consecuencia de este fenómeno es la acumulación de material amorfo en células del sistema nervioso central con la aparición de patologías como la encefalopatía esponjiforme bovina, también llamado síndrome de la vaca loca, o el síndrome de Creutzfeldt-Jakob en humanos. ¿Dónde podemos encontrar microorganismos? Esa es una pregunta que podemos hacernos. Bueno, los hábitats de los microorganismos, es decir, los lugares donde se los puede encontrar son múltiples. Empecemos a pensar, por ejemplo, que puede haber microorganismos directamente sobre los suelos. No solamente sobre los suelos, sino también en profundidad, en excavaciones que se han hecho, con sondas, con perforaciones, se han descubierto microorganismos hasta los mil metros de profundidad, a las condiciones de temperatura que tenemos a esa profundidad. También podemos encontrar microorganismos en las aguas, tanto en las aguas dulces como en las aguas salinas, es decir, en agua de mar, a distintas profundidades, podemos encontrar microorganismos en distintas densidades. Los microorganismos se van a encontrar en aguas, independientemente de su temperatura, tanto altas como bajas temperaturas, pudiendo haber, por ejemplo, microorganismos que pueden vivir casi cercano a la temperatura de ebullición del agua, en donde, por ejemplo, tenemos agua de quiaíceres. De esta manera también podemos hablar de aguas en superficie, como en la superficie marina o en la profundidad marina. También podemos tener microorganismos en suspensión. En ciertas oportunidades, partículas a las cuales se adhieren microorganismos o directamente los microorganismos de suspensión pueden ser encontrados también en el aire. Los microorganismos pueden estar asociados a plantas. En particular, esta asociación no tiene por qué ser nociva, sino que también puede ser beneficiosa, pero ya la vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, también tenemos que decir que los microorganismos pueden estar asociados a los animales. Y cuando hablamos de animales y de mamíferos, también tenemos que hablar de que los microorganismos pueden estar asociados al hombre. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué cantidad de microorganismos tenemos sobre la Tierra? En principio, uno tendría a pensar que la cantidad de microorganismos que existen sobre la faz de la Tierra son muy pocos. Claro, son tan pequeños, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno pudiera poner en una hipotética balanza universal, por un lado, todos los seres vivientes, tanto los animales como las plantas que conocemos. Y en otro platillo, todos los microorganismos, virus, hongos, parásitos, etcétera, que se conocen, veríamos que la masa de microorganismos supera a la masa de todo el resto de los seres vivientes y plantas. Cuando uno piensa en los microorganismos, la primera tendencia es a pensar que los microorganismos son nocivos para el hombre. Sin embargo, esto no es así. Es más, hay algunos microorganismos que son totalmente imprescindibles para el sostén de la vida sobre la faz de la Tierra. Un ejemplo que les puedo dar es el de aquellos microorganismos que están asociados a las raíces de las plantas, formando lo que se denomina la micorriza. Esta presencia de micorriza es la que permite la fijación del nitrógeno y de no existir estos microorganismos, no podrían existir las plantas como las conocemos hoy día. Al mismo tiempo, existen microorganismos que son capaces sobre la superficie y en la pequeña profundidad en la tierra de descomponer la materia orgánica, es decir, descomposición de macromoléculas de origen vegetal o animal para formar moléculas simples inorgánicas que son recaptadas por vegetales y así permiten el reciclamiento de los nutrientes. De esta manera, al permanecer en el suelo, estos microorganismos mantienen en el equilibrio de múltiples ecosistemas. El hombre, en su ingeniosidad, ha utilizado los microorganismos para distintas aplicaciones. Valga mencionar la industria de la fermentación. Cuando hablamos de fermentación, tenemos la fermentación de la leche para la producción de yogur o de quesos, la fermentación de la uva para producir vinos, del lúpulo, etcétera, para producir cervezas y distintas semillas para todas las bebidas alcohólicas que se conocen. Uno también puede fermentar granos como el grano de maíz para la producción de biocombustibles. Otra aplicación que se le puede dar es hacer, mediante técnicas biotecnológicas, que los microorganismos sinteticen moléculas simples para aplicación en farmacología humana, es decir, síntesis de moléculas complejas, hormonas, etcétera. También es posible utilizar a los microorganismos para realizar lo que se denomina bioremediación. Básicamente, la bioremediación implica la utilización de microorganismos para tratamiento de suelos y plagas. Les doy un ejemplo. Hay microorganismos, por ejemplo, que son capaces, bacterias que son capaces de fijar radium, es decir, este metal radioactivo. De esta manera, cuando se producen fugas de material radioactivo, es posible recaptarlas a través de estas bacterias que pueden ser después fácilmente extraíbles y separadas del suelo. También pueden utilizarse microorganismos que serían patógenos, o sea, se pueden construir microorganismos por ingeniería genética que infectarían de esta manera plagas que afectan, por ejemplo, a los cultivos para poder eliminarlas selectivamente. Por otro lado, es cierto, así como los microorganismos pueden causar muchos beneficios, también pueden causar mucho daño. Les doy algunos ejemplos. Por un lado, por ejemplo, se sabe que los microorganismos pueden producir daños a distintos materiales que incluyen los metales. Por ejemplo, la biocorrosión. Existen bacterias, por ejemplo, que pueden utilizar como fuente de carbono el queroseno que se usa como combustible en las aeronaves jet, por ejemplo, y entonces de esa manera las bacterias pueden formar biopelícula en los tanques de combustible y corroder los tanques de combustible. Por eso los tanques de combustible de los aviones tienen una vida media relativa y que depende de la biocorrosión que causan estos microorganismos. También las bacterias pueden degradar una multitud de distintos materiales orgánicos. Tenemos que hablar también del daño que pueden hacer las bacterias a las plantas, es decir, aquí hablamos de aquellos patógenos de vegetales que se utilizan en la industria alimenticia, es decir, aquellos microorganismos que afectan básicamente a los cultivos. Por otro lado, también tenemos aquellos microorganismos que causan daño a animales y acá importa aquellos que tienen interés por el daño que causan a la industria pecuaria, es decir, patógenos de animales, enfermedades que afectan, por ejemplo, les doy un ejemplo a las vacas, el caso de la fiebre aftosa, ¿no es cierto?, que es algo que tiene mucho interés porque un país que puede tener, como tenía el nuestro en una época, ser libre de aftosa sin vacunación, eso hacía que las carnes tuvieran un valor muy alto, situación que es difícil sostener hoy en día. Y por último, tenemos que decir que los microorganismos obviamente le pueden causar daño al hombre, es decir, aquí englobamos a todos los patógenos humanos que van a ser objetos de estudio, en este presente curso de microbiología y parasitología. Así entonces, definamos algunos términos. ¿Qué es la microbiología? Es el estudio de aquellos microorganismos que por su pequeño tamaño no pueden ser observados a simple vista y necesariamente deben ser observados con la ayuda del microscopio. La microbiología no sólo implica el tamaño de los microorganismos, sino la suma de toda una serie de metodologías y técnicas para poder estudiar y manipular a estos microorganismos. La microbiología tiene tres orientaciones que ustedes van a ver a lo largo de nuestro curso, que es la bacteriología, que estudia las bacterias, la micología, que estudia los hongos y la virología, que estudia a los virus. Dentro de cada una de estas orientaciones podemos tener subespecialidades. De esta manera, cuando uno estudia bacteriología, uno puede tener bacteriología, por ejemplo, ambiental, agraria, de alimentos, de aguas, etcétera. Cada una en particular tratando y estudiando a un grupo de microorganismos de interés para esta subespecialidad. En este curso también vamos a hablar de algunos microorganismos que por su constitución no son ni bacterias, ni virus, ni hongos, sino que son seres eucariotas y que son parásitos. Acá estamos hablando básicamente de algunos parásitos unicelulares que son microscópicos. Dado que la parasitología es muy amplia y abarca no solamente el estudio de microorganismos, sino también de otros macroorganismos, vamos a estudiar también en este curso a otros parásitos que pueden ser observados obviamente a simple vista. De esta manera vamos a definir cuáles son los objetivos de nuestra asignatura. En principio, nosotros a través de este curso vamos a poder definir para ustedes las distintas especies de microorganismos y parásitos que causan enfermedad al ser humano y básicamente en la República Argentina. No vamos a hacer hincapié en aquellos patógenos que no causan enfermedad en nuestro suelo. Vamos a tratar de reconocer cuáles son los principales mecanismos a través de los cuales estos microorganismos son capaces de acceder al hombre, infectarlo y causar la enfermedad. Y al mismo tiempo, para que ustedes entiendan el por qué estamos estudiando esto, les vamos a dar la importancia y las bases de por qué estamos estudiando microbiología y parasitología médica, es decir, algunos datos de la epidemiología que permiten entender por qué se estudia a un determinado patógeno. En lo que respecta a la clase de hoy, el objetivo de esta clase es introducir al alumno al mundo de los microorganismos y los parásitos. Por lo que a esta clase concierne, todo lo que hemos hablado hasta este momento básicamente es una introducción a este mundo de los microorganismos. Vamos a tratar de definir a lo largo de esta clase de qué manera los microorganismos llegan hasta el hombre e interaccionan con él. Bien, existen definidas más de un millón de especies de distintos microorganismos. Este mundo microscópico es muy amplio, contiene parásitos, hongos, bacterias, virus y priones. De todos estos millones o cantidad de microorganismos, uno empieza a entrar en este suerte de embudo y se va a dar cuenta que muchas son especies putativas, es decir, se cree que existen pero no están completamente definidas. Día a día se van definiendo nuevos genomas, nuevas especies, y entonces este número es creciente. Hoy estamos hablando de aproximadamente 6.000 especies, pero este número va creciendo. Lo que tenemos que decir es que de todas estas especies, solo una pequeña proporción de ellas que interaccione con el hombre. Por definición, cuando hablamos de la bacteria, con quién va a interaccionar, vamos a definir a que a ese objeto con el cual el hombre interacciona, vamos a denominar el huésped. Básicamente nos interesa en este curso el huésped humano, ¿no es cierto? Sinónimo de esta palabra la van a encontrar como hospedero o como hospedador en la bibliografía. Por una cuestión, yo les diría, de antigüedad en la definición, van a escuchar muchas más veces la palabra huésped, aunque en los libros modernos van a escuchar más la palabra hospedero. De todas estas especies microbianas, hay muy pocas realmente que tienen algún tipo de interacción con el hombre. Es más, algunas de ellas interaccionan con el hombre, pero de manera totalmente... que no tienen ningún tipo de importancia. Es decir, la bacteria puede interaccionar por muy escaso tiempo con el hombre y no causar absolutamente ninguna modificación en él. Pero, a medida que vamos llegando a esta base, de este triángulo invertido, vamos a encontrar que hay un número muy pequeño de bacterias que son las que realmente importan porque son las que le causan la enfermedad al hombre. Este número es mínimo, son 100, 150 especies de microorganismos que se asocian a enfermedad humana, pero que justifican el estudio de esta asignatura y que van a causar, digamos, muchas de las consultas en la medicina de todos los días. Algunas de estas especies, y eso lo vamos a ver hacia el final de la clase, van a tener una interacción muy particular con el hombre porque van a ingresar a él, van a ocupar distintos espacios de las mucosas del hombre y van a conformar lo que denominamos la microbiota normal en una relación de comensalismo. En este momento vamos a hablar de un algoritmo que les pido que utilicen en el futuro para toda vez que ustedes tengan que evaluar la interacción entre el huésped, y en este caso es el hombre, el microorganismo en cuestión, para causar qué enfermedad. Ahora vamos a ver ejemplos y se van a dar cuenta por qué. En principio, el microorganismo tiene que encontrarse con el hombre. Es decir, el hombre puede estar en un sitio, el microorganismo en otro, pero tiene que haber un encuentro, tiene que haber una proximidad entre el microorganismo y el hombre. Posteriormente, el microorganismo debe ingresar al individuo. Luego, una vez que la bacteria, en este caso, estamos hablando de bacterias, pero esto es válido para cualquier agente etiológico, pues válido para cualquier microorganismo, ese microorganismo debe establecerse en el hombre. Y cuando digo establecerse, es que debe adherirse de alguna manera a sus epiterios o a sus mucosas. Una vez que el microorganismo está firmemente establecido, lo que ocurre después es que el microorganismo puede, a partir de ese punto donde se ha establecido, comenzar a diseminarse y al mismo tiempo comenzar a multiplicarse o ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, la bacteria se establece, pero inmediatamente puede multiplicarse y diseminarse o multiplicarse en ese mismo sitio. A posteriori, lo que va a ocurrir después es la etapa de daño. Cuando uno habla de daño, lo que está hablando es, en el caso nuestro, es de enfermedad. No necesariamente daño, se tiene que entender como daño de tejido, sino más que nada como enfermedad. Aquí es daño como concepto. El microorganismo va a tratar de defenderse, porque así como el huésped rápidamente va a tratar de montar algún tipo de respuesta para prevenir que el microorganismo se multiplique, la bacteria, en este caso estamos hablando de bacterias, pero bueno, vale para cualquier microorganismo, va a tratar de esgrimir algún tipo de mecanismo de evasión, va a tratar de evadir las defensas del huésped. Luego, a continuación de la etapa de daño, si esto llega a producirse, se va a producir un desenlace. En este desenlace es donde uno puede actuar. Es decir, el médico puede, frente al diagnóstico, es decir, frente a la enfermedad consumada que se presenta en el individuo, puede torcer este desenlace para que sea favorable para el hombre. Vamos a ver una serie de definiciones que son pertinentes ahora y que les van a servir para todo este curso, para todo lo que es Microbiología 2, que es la asignatura que prosigue a esta, y para, yo les diría, para el ejercicio de su carrera. Hay varias definiciones que quiero darles en este momento. Por un lado, vamos a hablar de algo que tiene que ver con los microorganismos. Existen microorganismos que vamos a denominar ubicuos. ¿Qué significa ubicuo? Que está en todas partes, es decir, a cualquier sitio que ustedes vayan pueden encontrarse con este microorganismo. Estamos hablando, obviamente, de la etapa de encuentro. Existen otros microorganismos que no son ubicuos, sino que se encuentran en una determinada región por algún motivo, que puede ser con el hábitat que tiene ese microorganismo o el reservorio que tiene, ahora lo veremos. Son microorganismos que no van a encontrar ustedes en todo el planeta, sino van a estar solamente en una región, en una zona a la que vamos a denominar zona endémica. Esto va a definir también aquellas enfermedades que son endémicas. Eso es decir, que un microorganismo está en una región y que solamente ustedes van a encontrar la enfermedad en esa región. De esta manera, los microorganismos se tienen que, por sus características, adaptar a un determinado nicho ecológico, que tiene que ver con factores que tienen que ver con temperatura, presencia, como les digo, de algún reservorio animal, etc. De aquí surge entonces el otro concepto, porque yo les vengo hablando de la palabra reservorio. ¿Pero qué significa reservorio? Bueno, el reservorio es aquel sitio donde ustedes encuentran al microorganismo. Estos reservorios pueden ser ambientales, es decir, pueden ser, por ejemplo, aguas. Puede ser zoonótico, es decir, el reservorio puede ser un animal, como para causa, o sea, a medida que vamos avanzando con el curso, ustedes van a ir a ver, especialmente en las clases teóricas, van a ir escuchando los distintos microorganismos y sus reservorios, ¿cuáles son? Algunos, como les digo, tienen su reservorio zoonótico, porque el reservorio es un animal. Y hay otras que son de reservorio humano, es decir, bacterias que solamente ustedes las van a encontrar en el humano, en el humano enfermo. En muchos casos, el encuentro entre el microorganismo y el huésped se produce en forma directa, pero en otros casos requiere la participación de un vector. Este vector puede ser biológico o puede ser mecánico. En el caso del vector biológico, ¿por qué es el de la mina vector biológico? Porque el microorganismo, de alguna manera, ingresa a, por ejemplo, un insecto y cumple una parte de su ciclo biológico dentro de este insecto. De esta manera, si ese microorganismo no pudiera cumplir con esa parte del ciclo biológico del insecto, no podría completar su ciclo y, por lo tanto, no podría infectar al hombre. Ejemplos de esto es la vinchuca, por ejemplo, que es un insecto hematófago que pica al hombre, incorpora sangre, y cuando pica a un individuo enfermo es capaz de permitir al parásito, que en este caso es tripanosoma cruzi, que complete su sitio biológico dentro de su tubo digestivo. De otra manera, también existen otros vectores biológicos como los mosquitos, casos de el mosquito Aedes aegypti, que en este momento lo tenemos en los diarios casi presente casi todos los días con el tema de dengue que sufrimos en la República Argentina y también ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Otros vectores son mecánicos, es decir, el ejemplo, la función que cumplen es solamente mecánica. Tenemos vectores inanimados, mecánicos inanimados, los cuales vamos a denominar fomite. Un fomite básicamente es un objeto inanimado que puede ser un utensilio de cocina, un chupete, material quirúrgico, etcétera, que se pone primero en contacto con el individuo enfermo o portador y que después se pone en contacto con el individuo sano y le transmite el microorganismo. Esto es fácil de entender. Y por otro lado están los vectores que son mecánicos, pero que son animados. Para el caso les nombro dos, por ejemplo las cucarachas o las moscas. Una mosca, por ejemplo, puede posarse sobre materias fecales, por ejemplo, y después volar y depositarse, posarse sobre un alimento. Y de esa manera, por efecto mecánico, arrastra en sus patas al microorganismo que va a depositar sobre el alimento. Pero fíjense que acá ese microorganismo no está cumpliendo ninguna parte de su ciclo biológico y bien podría ser, o sea, no es necesario que existe una mosca para que se transmita ese microorganismo, sino que es uno de los tantos posibles modos en que el microorganismo puede pasar desde su reservorio a un alimento para así después contaminarlo. Ese efecto es mecánico y como el vector es un insecto, en este caso, bueno, es un vector animado. Para que un microorganismo pueda sobrevivir en un reservorio dado y para que pueda trasladarse a través de un vector a un huésped, debe tener ciertas características propias que lo definen como tal. Una vez que se ha producido el encuentro, es decir, que se han puesto en cercanía el patógeno posible, potencial patógeno, y en este caso el hombre, se va a producir, puede producirse, la entrada. Es menester aclarar que no siempre que un microorganismo se encuentre con el hombre, lo va a penetrar, no siempre se va a producir la entrada. Pero en aquellos en que se produzca la entrada, se va a producir a través de una vía que vamos a llamar vía de entrada o vía de transmisión. La vía de entrada puede ser aérea, en ese caso la vía de transmisión será la vía aerógena. Y conocemos distintas vías como la vía oral fecal, es decir, cuando se ingiere un microorganismo, la vía urogenital, aquí podemos tener las enfermedades de transmisión sexual. La vía transconjuntival, hoy muy en boga, porque es una de las vías a través de las cuales se puede contagiar coronavirus. La vía cutánea o transcutánea, que puede ocurrir por utilización de agujas, agujas no esterilizadas, por gente que tiene adicciones endovenosas. Vía sanguínea, que es ya bastante rara, porque es la vía transfusional. La vía zoonótica, que puede ocurrir por contacto con animales. Acá hay algunas enfermedades ocupacionales que existen en nuestro país. Y por supuesto la vía vertical, en donde la madre le puede pasar la enfermedad, o sea, le puede pasar el patógeno al hijo a través de vía transplacentaria, para aquellos microorganismos que atraviesan la placenta, o por la vía perinatal, en la que el feto, en el momento del nacimiento, adquiere el microorganismo al pasar por el canal de parto. Llegado a este punto, vamos a detenernos para ver algunos conceptos que son microbiológicos y también al mismo tiempo epidemiológicos. Uno es el de enfermedad transmisible, también denominada enfermedad infectocontagiosa. Esta es una enfermedad que está causada por el microorganismo, que se transmite de un individuo a otro. Casos, bueno, todos, muchísimos casos, hay la tuberculosis, la sífilis, infección por HIV, etc. Para que se den cuenta la diferencia, existen enfermedades que no se transmiten de un individuo a otro, pero que son de naturaleza infecciosa. Por ejemplo, un individuo sufre un trauma, por ejemplo, una lesión causada por un elemento cortante, un cuchillo, tiene perforación de colon, y tiene pasaje de contenido intestinal al peritoneo. Ese individuo puede hacer una infección, que es una peritonitis, pero ese individuo no le va a transmitir la peritonitis a otro. Sin embargo, la infección está causada por microorganismos, es decir, es una enfermedad infecciosa, pero que no es transmisible. En cuanto al concepto de incidencia y de prevalencia, digamos que la incidencia son los nuevos casos que se producen de una determinada patología infectocontagiosa o infecciosa en un momento en el tiempo. Es de especial valor para poder definir, por ejemplo, cuántos nuevos casos yo tengo de una enfermedad en un momento. Hoy nos importa saber, por ejemplo, cuántos nuevos casos yo estoy teniendo a diario o semanalmente de, por ejemplo, coronavirus. La prevalencia es otro dato, porque algunos individuos se van a curar, pero entonces yo si hago, trazo una línea y digo, ¿cuántos individuos tengo en este momento con la enfermedad? Porque eso me va a definir algo como, por ejemplo, qué cantidad de respiradores necesito en un momento para poder atender a los individuos con coronavirus. La prevalencia lo que me está dando es el dato de cuántos individuos yo tengo en un momento determinado. Este dato por ahí no es tan importante con las infecciones agudas, pero se ve muy bien con las infecciones crónicas. Porque, por ejemplo, si ustedes toman una enfermedad como la lepra, que es infecciosa, obviamente, una cosa es cuántos nuevos casos yo tengo de lepra cada año y otro es qué cantidad de casos yo tengo en un momento de lepra. Y piensen que la lepra es una enfermedad de larga evolución, el individuo puede estar años con lepra. Entonces, en ese caso, el dato de prevalencia va a ser mayor necesariamente que el de incidencia. Otra definición que podemos dar es qué significa tener casos esporádicos. Uno tiene casos esporádicos cuando hoy tiene un caso de una enfermedad, mañana otro, pasado mañana otro más, uno aquí, otro allá. Son casos que se dan en forma esporádica. En contraposición al caso esporádico, está la declaración de lo que se denomina un brote epidémico, cuando se declara una epidemia. En ese caso, la epidemia puede abarcar algo tan pequeño como puede ser una unidad de terapia intensiva, por ejemplo, en donde seis individuos que están infectados pueden al mismo tiempo sufrir infección por un mismo microorganismo. Entonces, en ese caso, uno dice que ha tenido un brote epidémico y ese brote epidémico alcanza a una superficie, un volumen pequeño en el espacio. Sin embargo, puede haber enfermedades epidémicas que pueden abarcar ya territorios un poco más grandes, que puede ser una región, una ciudad, etc. Cuando ya la epidemia tiene magnitud mucho más grande y ya trasciende la frontera, si alcanza a muchos países, ahí es donde se declara lo que definimos como pandemia o enfermedad pandémica, que es lo que nos está ocurriendo en este momento con la pandemia de coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Por otro lado, ya hemos definido antes aquello que se definía como enfermedad endémica, que es aquella enfermedad que va a ocurrir solamente en una región del globo porque ahí se encuentra el microorganismo o ahí se encuentra el vector o ahí se encuentran ambos. Ahora que estamos hablando de entrada, vamos a definir el concepto de puerta de entrada. La puerta de entrada es ese sitio a través del cual el microorganismo ingresa. Otros conceptos que vale la pena mencionar es que hay microorganismos que vamos a denominar patógenos o también podemos denominarlos porque lo van a ver en biografía como patógeno primario, que son aquellos microorganismos que van a causar enfermedad al huésped cuando lo alcanzan por la puerta de entrada adecuada en la dosis, y ahora vamos a ver de qué se trata, adecuada. Este es un microorganismo o patógeno que, como les digo, independientemente del estado inmunitario del individuo, cuando lo alcanza le puede causar enfermedad. En contraposición a lo que es el microorganismo patógeno o patógeno primario está el concepto de microorganismo oportunista. El microorganismo oportunista es un microorganismo que solo le va a causar enfermedad al huésped cuando encuentra en el huésped una condición predisponente. Es decir, el huésped tiene que estar predispuesto de alguna manera a través de alguna enfermedad de base o alguna condición inmunológica que haga que el individuo esté predispuesto para la enfermedad. Aquello que ingresa por la puerta de entrada esa masa que ingresa lo vamos a denominar inóculo. Es decir, por la puerta de entrada ingresa el inóculo. Pero el inóculo es una medida cualitativa, es lo que ingresa, es una masa. Para poder definir qué cantidad de microorganismo vamos a hablar de dosis. Dosis es la cantidad, ahora sí, medida en el número de microorganismos que tienen que ingresar como inóculo por la puerta de entrada para poder causar la enfermedad. Ahí vamos a definir, por ejemplo, la dosis infectante o en forma experimental cuando trabaja con animales, la dosis letal o dosis letal 50, etc. En contraposición, perdón, cuando el microorganismo ingresa se va a encontrar con una línea de defensa que tiene el huésped. O sea, como yo les decía, muchas de las interacciones que tiene la bacteria con los microorganismos, con el huésped humano, son infructuosas para la bacteria, no llegan a nada. ¿Por qué? Porque tenemos muy buenas defensas y ahí tenemos una defensa primaria que es lo que diferencia el interior del exterior, el medio interno del medio externo. Ahí tenemos las barreras epiteliales. O sea, las barreras epiteliales son formidables porque mantienen la esterilidad de lo que sería el medio interno. También en la piel tenemos secreción, hay secreción de sustancias antimicrobianas, hay sustancias de naturaleza lipídica, o sea, lípidos, sustancias grasas que tienen capacidad antimicrobiana. También, y esto es un capítulo muy grande de estudio de la inmunología, que es el tema de la inmunidad innata. Hay múltiples mecanismos de la inmunidad innata que se ponen en juego y a veces específicamente contra uno u otro microorganismo. Esto es objeto de estudio de la asignatura y inmunología que también dicta este departamento y donde van a ver en profundidad todos los componentes que tiene nuestro organismo de la inmunidad innata. En cada uno de los casos vamos a ver, por ejemplo, conociendo los mecanismos de la inmunidad innata, vamos a ver cómo los microorganismos, por ejemplo, desarrollan distintos mecanismos de evasión contra la inmunidad innata. Habíamos dicho que el microorganismo creza y se establece. Para establecerse, una de las cosas que tiene que hacer el microorganismo básicamente es adherirse. Puede al mismo tiempo o poco tiempo después diseminarse y seguramente desde el primer momento si esta interacción va a ser productiva para el microorganismo, el microorganismo seguramente se va a multiplicar. Y ahí viene otro concepto que es el concepto de infección. Es decir, cuando un microorganismo accede a un sitio y se comienza a replicarse se dice que se está desarrollando una infección. Es decir, se está desarrollando una infección pero todavía no tenemos nada que nos haga pensar que la tenemos. Es decir, no hay signos, no hay síntomas. Al cabo de un tiempo cuando el microorganismo ha desarrollado lo suficiente, digamos, se está produciendo o saliendo lo que se denomina el periodo de incubación de una patología infecciosa. Por otro lado, mientras, así como se está produciendo el periodo de incubación, también puede ser que el huésped no termine reaccionando mal contra este microorganismo y ya vamos a ver un ejemplo hacia el final de la clase que es en donde el microorganismo simplemente lo que va a hacer es una colonización. Es decir, no va a despertar mecanismos de la respuesta innata y simplemente va a haber una colonización. existen en las bacterias distintos factores distintas características que permiten el establecimiento la diseminación y la multiplicación que son diferentes para cada microorganismo y por eso cada microorganismo tiene la particularidad de invadir de una manera particular de establecerse de una manera particular de diseminarse o no y o de multiplicarse o no en el sitio al cual ha accedido es decir, la puerta de entrada. Para poder establecerse las bacterias lo primero que tienen que hacer es adherirse a epitelios a mucosas y eso lo hace a través de distintos mecanismos una posibilidad es a través de las adecinas cada microorganismo tiene diversas adecinas algunas que son parte de su cuerpo bacteriano o soma bacteriano y en otros casos las adecinas están en los extremos de unas proyecciones que tiene el microorganismo que se denominan órganos que se denominan fimbrias que son órganos de adherencia las bacterias las bacterias pueden generar secreción de productos mucopolisacarídicos que le permiten constituir lo que se denominan las biopelículas y existen otra multiplicidad de factores y mecanismos propios a cada uno de los microorganismos en estudio para la diseminación es importante la presencia de cápsulas por ejemplo que son antifagocíticas y permiten evadir la fagocitosis entonces exoenzimas exoenzimas que pueden degradar tejido por ejemplo colagenasa proteasas que son capaces de degradar la matriz de tejido conectivo y permitir que la bacteria escape y se disemine desde un sitio de infección y otros múltiples factores y mecanismos particulares para distintos microorganismos y para la multiplicación es importante que la bacteria en este caso tenga nutrientes y para poder tener nutrientes estos pueden ser obtenidos por ejemplo a partir de la lisis de macromoléculas y para eso necesita enzimas líticas así que por eso hay proteasas DNAs lipasas etcétera que son las que permiten degradar macromoléculas y obtener moléculas sencillas inorgánicas que son las que va a incorporar como nutrientes los sideróforos son particularmente interesantes en las bacterias porque son los que le permiten a la bacteria capturar hierro la bacteria no puede replicarse si no tiene hierro y estos sideróforos son moléculas que le permiten a la bacteria captar hierro a partir de los reservorios que encuentra en el huésped especialmente la ferritina la hemoglobina etcétera la transferrina otros factores también participan de la multiplicación hay algunos conceptos que en los cuales vale la pena detenerse y uno de ellos es el que tiene que ver con virulencia y patogenicidad a ver si les puedo explicar este ejemplo los microorganismos tienen un genoma que está compuesto por una suma de genes algunos son genes de los que denominamos housekeeping porque participan del metabolismo propio de la bacteria son comunes a muchas especies todas los tienen y le permiten a la bacteria básicamente la vida al metabolismo pero hay otros genes que codifican para lo que denominamos factores de virulencia pueden ser adhesinas pueden ser exoproductos proteínas etcétera que cumplen una función en la virulencia que cuando está presente le dan mayor virulencia a la bacteria así que entonces un factor de virulencia es un factor que cuando está presente suma capacidad de virulencia al microorganismo en cambio existen otros factores cuya sola presencia determina la enfermedad les voy a dar un ejemplo un ejemplo por ejemplo es una bacteria que se denomina Corinnebacterium diphteriae es el agente etiológico de una enfermedad que se denomina diphteria si la bacteria infectante posee que tiene la capacidad de expresar la toxina diphtérica ustedes van a tener la enfermedad pero si la bacteria carece de la capacidad de poder producir este factor esta proteína entonces la bacteria pierde completamente la capacidad de producir la enfermedad el mismo caso podría decirles de por ejemplo vibrio cholerae agente etiológico del cólera cuando la bacteria produce la toxina colérica puede producir una enfermedad como les digo el cólera pero si no tiene esa toxina no puede producir la enfermedad entonces ese único esa única esa única molécula esa única proteína que es capaz de determinar la presencia de una enfermedad es lo que denominamos determinante de patogenicidad es decir si a una bacteria ustedes le sustraen un factor de virulencia es decir puede haber una mutación natural lo pueden realizar en el laboratorio ustedes lo que van a ver es que la bacteria puede perder un poco de virulencia pero no pierde su capacidad de causar enfermedad pero cuando ustedes inhiben la producción de un determinante de patogenicidad esa bacteria ya no produce enfermedad ven ustedes entonces la diferencia entre el factor de virulencia y determinante de patogenicidad algo para tener en cuenta es que aquellos microorganismos hay muchos microorganismos que no tienen un determinante único es decir ya van a ver a lo largo del curso que hay microorganismos que son patógenos porque tienen una suma de factores que los hace patógenos es decir no hay un único determinante y en ese caso estamos hablando de patógenos multifactoriales ya van a ver les voy a dar ejemplos en alguna clase que les voy a dar próximamente o lo van a ver con otras clases ejemplos de patógenos multifactoriales determinantes de patogenicidad y factores de virulencia así entonces llegamos a la etapa de daño el microorganismo ya se estableció se multiplicó pudo diseminarse o no y causó daño este daño podemos entenderlo como un daño de tejido pero podemos entenderlo y ahora vamos a ver como enfermedad este daño puede ser directamente producido por la bacteria a través de alguno de sus productos es decir cuando uno habla de productos puede hablar de toxinas por ejemplo o de exoenzimas por otro lado ustedes van a ver que hay enfermedades ya se las van a ver a lo largo del curso en donde el daño no está producido en forma directa por la bacteria sino que es el mismo huésped que a través de sus propios mecanismos de defensa en el afán de erradicar el microorganismo terminan dañándose a sí mismo en ese caso tenemos que considerar las reacciones de inflamación la hipersensibilidad y la autoinmunidad por supuesto que la bacteria va a esgrimir toda una batería de factores de evasión cada microorganismo tiene factores de evasión particulares cuando este daño es tal ese equilibrio que hay entre el huésped y el microorganismo termina con la aparición de signos y síntomas ahí uno es cuando dice que se ha declarado la enfermedad en este caso estamos hablando de enfermedad infecciosa les reitero el concepto que les dije antes infección versus enfermedad infecciosa ustedes ven a un individuo ven una lesión ven secreción purulenta y uno dice oh que infección bueno cuidado lo que tiene un individuo es una enfermedad infecciosa por supuesto que tiene además una infección la infección en realidad fue ese proceso dinámico a través del cual el microorganismo ganó acceso de un volumen determinado de tejido y se estableció allí esta infección incluye el periodo de incubación ¿no es cierto? sí obviamente hubo una infección el microorganismo ingresó a ese tejido y posteriormente cuando aparecieron signos y síntomas entonces sí apareció la enfermedad infecciosa ¿no? llega la etapa del desenlace el individuo llega a la consulta está frente a ustedes y entonces el individuo les dice todo lo que siente eso es los síntomas ustedes van a hacer una anamnesis del paciente van a ver los datos epidemiológicos van a hacer una revisación clínica van a ver una serie de signos y entonces ustedes llegan a la posibilidad de un diagnóstico veamos puede ser que el paciente tenga una patología que sea tan banal como un resfriado común tal que el paciente no necesita prácticamente atención médica y cura espontáneamente en ese caso estamos hablando de enfermedad autolimitada pero puede pasar que el individuo no tenga una enfermedad autolimitada y que requiera de la atención médica de la intervención del médico en ese caso la intervención se da por la terapéutica la terapéutica para una enfermedad infecciosa habitualmente va a incorporar la utilización de antibióticos o casos de enfermedades producidas por los hongos serán antimicótico o un antiparasitario o un antiviral cuando corresponda en otros casos también hay tratamientos sintomáticos es decir bueno podrá querer bajarse la fiebre con un antitérmico o en otros casos también otros medicamentos que pueden utilizarse ante casos particulares también hay que tener en cuenta que la terapéutica puede requerir por ejemplo drenaje de material purulento en cuyo caso también la terapéutica incluye técnicas quirúrgicas pero puede pasar que para desgracia de ustedes futuros médicos el paciente por mucho que ustedes hagan el paciente fallece ¿por qué puede fallecer? por un lado porque ha habido una falla terapéutica es decir el tratamiento instaurado no fue el adecuado o se instauró muy tardíamente y entonces el paciente no respondió y entonces por eso sobrevino la muerte existen oportunidades en donde la enfermedad es muy grave y por mucha intervención y por mucho esfuerzo que ustedes hagan no se puede salvar ese paciente también existen situaciones en donde una enfermedad de base que proporciona una inmunodeficiencia al paciente hacen imposible que ustedes puedan actuar en forma positiva sobre el paciente pero existe una situación en donde se produce la interacción huésped-microorganismo y el paciente y la bacteria coexisten no tanto diría paciente sino ahora vamos a ver el individuo y la bacteria coexisten veamos en un caso podemos tener el caso de portación cuando uno habla de portación significa un individuo está sano pero tiene alojado en alguna parte de su organismo a un microorganismo que no le ha causado enfermedad no se la va a causar tampoco pero ese individuo se convierte en un portador tal que cuando interaccione con un tercer individuo le puede transmitir el patógeno y así la enfermedad ese es el caso de la portación el otro caso es el de la enfermedad subclínica o enfermedad inaparente ¿cuándo ocurre esto? les doy un ejemplo existe una enfermedad que se llama la fibra de tifoidea esta enfermedad está causada por una bacteria que se llama salmonella tifi salmonella habitualmente va a ingresar con el tubo digestivo pero va a constituirse o sea la enfermedad es una enfermedad sistémica donde tienen un microorganismo invadiendo todo el torrente sanguíneo y distintos órganos cuando la enfermedad cura o sea cuando se somete al paciente de tratamiento en aquellas enfermedades en aquellos pacientes por ejemplo que tienen litiasis biliar es decir cálculos en la vesícula es posible que el microorganismo quede adherido a los cálculos biliares entonces ¿qué es lo que sucede con este individuo? que el individuo permanentemente va a tener una descarga del microorganismo por vía intestinal en sus heces va a ir despidiendo al microorganismo entonces ¿el individuo está sano o está enfermo? a ver ¿qué es eso? ¿es una aportación? no, bueno es un patógeno que no puede estar ahí y no debe estar ahí es un sitio donde no debería haber no debería haber bacterias en la vesícula biliar entonces ese individuo en realidad lo que está sufriendo es una enfermedad tiene una enfermedad pero que es subclínica porque no tiene manifestación clínica a menos que ustedes la busquen si ustedes buscan en la materia fecal la presencia de la bacteria la van a encontrar pero clínicamente el individuo no ofrece signos de enfermedad en ese caso hablamos de enfermedad subclínica o inaparente y por último el ejemplo que les quería dar es que un individuo sano, normal se puede poner en contacto con microorganismos y puede llegar a generar una interacción que termine en la conformación de lo que denominamos la microbiota normal vamos a utilizar este algoritmo con un ejemplo particular por un lado tenemos a la paciente en gestación a término tiene un embarazo normal y se va a producir un parto normal hay rotura de bolsa y se produce el nacimiento del niño el niño atraviesa el canal del parto y ya cuando atraviesa el canal del parto se va a poner por primera vez en contacto con microorganismos piensen ustedes que el chico estaba nadando en líquido amniótico respirando ese líquido amniótico que estaba estéril entonces el momento que nace es cuando por primera vez va a haber microorganismos el chico lo recibe la partera o el médico obstetra se fijan bueno hacen la revisación inicial se corta cordón se lo lava al chico se lo envuelve con una manta no una manta bueno una toalla y se lo pone en contacto con la mamá y que es lo que la mamá va a hacer lo primero lo va a poner en contacto consigo mismo con su cara es el contacto que es más lindo que eso el contacto de la mamá con el recién nacido en lo inmediato después del parto ahí en ese momento se está produciendo la entrada ¿por qué? porque el encuentro ya estaba se encontró la mamá con el chico se produce la entrada del microorganismo ¿y por dónde? y bueno primero esos microorganismos que tenía la mamá sobre la piel o que el chico pudo haber absorbido con líquido amniótico al momento del nacimiento ya ingresaron a su cavidad bucal probablemente su cavidad faringea esos microorganismos que ingresaron se van a establecer primero en la faringe en los pliegues cutáneos etcétera y a partir de ahí la bacteria puede diseminarse o no es decir van a ingresar por el tracto digestivo y pueden diseminarse a porciones distales el tracto digestivo la bacteria se va a ir multiplicando sí por supuesto y al mismo tiempo está la posibilidad de que esa bacteria llegue a producir un daño pero por fortuna en esta interacción no hay daño sino que se llega a una o sea va a haber algún mecanismo de evasión o sea esos microorganismos no van a ser eliminados por el huésped y se va a llegar a un desenlace este desenlace básicamente es la conformación de lo que denominamos la microbiota normal así es como el niño accede a una microbiota normal por supuesto que una vez que el chico es trasladado a su casa entonces ahí están los hermanitos que lo van a besar y lo van a toquetear y está el papá que también lo va a besar y lo va a alzar y la tía y la abuela y todo y entonces ese chico va adquiriendo todos los microorganismos que van a conformar su microbiota normal en las primeras etapas de vida de esta manera a lo largo de la vida se va a ir instalando una microbiota normal que ya en la edad adulta se la va a poder encontrar en la cavidad nasal vamos a encontrar en la faringe es muy rica y vamos a ver hacia el final la flora o microbiota normal del colon vamos a encontrar microorganismos en la cavidad bucal en los pliegues cutáneos es muy importante en la vagina no en las primeras etapas de la vida porque es una flora muy parecida o una microbiota parecida a la de la piel pero en la edad fértil de la mujer cambia mucho esta microbiota para constituirse en una verdadera barrera contra las infecciones y protección del tracto genital de la mujer y en los extremos distales de la uretra del hombre también tenemos una microbiota normal veamos algunos datos de la microbiota del hombre en principio cuando uno analiza como unidad biológica cuántas células bacterianas tiene un hombre y cuántas células eucariotas poseen su organismo se van a encontrar que el cuerpo humano contiene 10 veces más células bacterianas que eucariotas y de esa manera cuando todos ustedes toman la masa corporal total de lo que es el cuerpo humano se van a encontrar que del 1 al 3% de la masa corporal está constituida por microorganismos de tal manera que en un individuo adulto normal la microbiota puede alcanzar un peso de hasta 2 kg les he descrito algunos sitios en donde tenemos microbiota normal pero hay al menos 18 sitios del cuerpo humano que poseen una microbiota que está perfectamente definida no es la misma la que está en un lado que la que está en el otro esto define entonces la presencia de una microbiota el estado de normobiosis cuando uno tiene una microbiota saludable que es propia para cada individuo con algunas diferencias de individuo a otro y en contraposición tenemos lo que denominamos la microbiota alterada que es la definimos como disbiosis uno tiene una disbiosis cuando la microbiota que está en un determinado sitio no es la que deberá tener y eso lo hace proclive al hombre o a la mujer a tener alguna enfermedad infecciosa la microbiota humana tiene una serie de efectos beneficiosos por un lado estimula el sistema inmunológico y eso se ve muy notorio pueden competir de hecho lo hacen compiten los microorganismos de la microbiota normal con bacterias patógenas por los mismos nichos ecológicos y esto provoca lo que se denomina el efecto de exclusión es decir la presencia de una microbiota es la que impide que otros microorganismos se utiliza en los mismos sitios de adherencia por ejemplo para fijarse y así se excluye a una multitud de patógenos existen microorganismos por ejemplo que tienen la capacidad en el intestino de producir por ejemplo sintetizar vitamina K o algunos componentes del complejo vitamínico B en cuyo caso entonces parte de la provisión no vendría solamente de la dieta sino de la síntesis de vitaminas por parte de algunos microorganismos miembros de la microbiota normal pero así como tenemos efectos beneficiosos también tenemos efectos no beneficiosos los microorganismos pueden ser fuentes de patógenos y eso se ve mucho en el medio hospitalario y entonces patógenos que forman parte de nuestra microbiota pueden causar infección de la que vamos a denominar de origen endógeno o infecciones endógenas es muy importante hacer notar que microorganismos que son miembros de la microbiota pueden constituirse en reservorios de genes que transmiten o genes que posibilitan la resistencia a antibióticos y esto no es tema de microbiología 1 lo va a ser de micro 2 pero se los adelanto desde ahora que es cuando ustedes tienen que hacer un diagnóstico de una patología y toman una muestra de un sitio que tiene una microbiota normal los miembros de esta microbiota pueden interferir en el diagnóstico microbiológico esto es solamente un ejemplo habría que o sea se puede escribir un tratado sobre microbiota del hombre pero solamente le doy un ejemplo para que vean la importancia por ejemplo el tema de la microbiota intestinal hoy día se considera que la microbiota del hombre prácticamente es un órgano en sí mismo es como un órgano adquirido porque cuando el individuo nace no lo tiene pero después lo desarrolla con el tiempo y de esta manera una microbiota en normobiosis intestinal puede determinar el estado de salud del huésped a través de distintos mecanismos se sabe por ejemplo que la elevación de la producción de butirato es beneficiosa para el huésped lo mismo que la producción de hidrógeno y también se posibilita con una microbiota normal la reducción de la producción de sulfuro de hidrógeno generando así un ambiente metanogénico esto desde el punto de vista metabólico bacteriano cuando uno tiene una microbiota saludable uno lo que va a ver es que hay beneficios para el metabolismo cuando digo el metabolismo el metabolismo de alimentos para el individuo una mejor absorción alimentaria un microbioma saludable también proporciona resistencia tanto a la infección como a la inflamación de los intestinos también se ha visto una correlación entre una microbiota saludable y la resistencia a enfermedades como cáncer o enfermedades autoinmunes y ya se han visto un montón de relaciones entre microbiota saludable y microbiota saludable y salud se ha hablado también de la influencia positiva que tiene la microbiota sobre el eje cerebro intestinal y acá me detengo en algo yo les estoy hablando de microbiota y ustedes noten que acá yo también les estoy hablando de microbioma microbiota es el conjunto de especies microbianas que uno tiene en un momento en una región determinada mientras que microbioma es el conjunto de genes que ustedes tienen en una región determinada sin importar cuál es es la especie que los porta es decir cuando ustedes pueden en este momento por ejemplo uno puede valorar el microbioma del intestino por ejemplo grueso sin saber realmente cuáles son las especies que están portando estos genes lo que importa es si están presentes los genes porque los genes son los que determinan la presencia de sustancias que son los que van a tener todo este tipo de funciones metabólicas aquí damos por terminada esta clase les dejo la biografía de consulta es suficiente con lo que les estamos brindando en la página web como para poder entender los contenidos de esta clase que son por cierto más o menos sencillos pero si no tienen otra biografía que está aquí a disposición agradezco su atención los saludo hasta la próxima clase muchas gracias